Música Cuando este día después de acciones de investigación y seguimiento ha dado captura en las últimas horas a ocho supuestos extorsionadores y peligrosos pandilleros de la banda de los chirizos. Esta captura se realizó en la colonia América de esta ciudad capital. Los detenidos responden a los nombres de Oscar Antonio Soriano, alias Oscarito, 23 años, jefe de esta banda de los chirizos, Marlon Noé Turcios Contreras, alias Marlon Opinguino, de 24 años, subjefe de esta banda, Roger Reniel Cortés Ávila, de 22 años, alias Malo, dos menores de 17 años, uno conocido con alias Rata y otro con alias Luqui, Melvin Giovanni Ramírez Contreras, de 25 años, alias El Chato, Cristian Lionel Rivas Rosales, 22 años, alias Cabeza y una joven de Helen Janet Bonilla Mancilla, de 23 años, alias La Gaviota. Se les ha decomisado cuatro armas de fuego, una pistola Tauros 9 milímetros, un fusil AK-47, dos pistolas 9 milímetros marca Gerson, un vehículo Kia Spectra color negro, tres teléfonos móviles y 70 mil lempiras en denominaciones de 500 y 100 lempiras. Según las investigaciones, pues los detenidos son miembros activos de la banda de los Chirizos, que opera en barrios y colonias de esta ciudad capital, organización delictiva, pues que tenía atemorizado a los habitantes, tanto de Teucigalpa como de Comayabuela. Las investigaciones indican que estacionaban al rubro de transporte como principal víctil. ¿Se tiene información de que atentaron contra una autoridad de Fusina, también esta persona? Así es, según la investigación que maneja Fuerza Nacional Antiextorsión, fueron los que planificaron y participaron en el atentado de la casa del vocero de Fusina, Teniente Cuello, y también han participado y planificaron la muerte de un policía de frontera en la colonia Tachico Morazano. Normita, ¿qué tan cierto es que estas personas habían despropiado de una casa ahí en la colonia América, donde se habían ido a refugiar para no ser capturados? Bien, no, estas personas pues se les capturó en la colonia América, estaban arrendando una casa, pues nosotros estamos solicitando a la población de que al momento de que estén arrendando casas, pues lo hagan mediante lugares como de bienes y raíces para tener una certeza de que son personas de buena fe. ¡Gracias!